Cuando de nuestra salud se trata, lo importante es seguir intentando. Doctor, no puedo más del dolor de espalda. Eso es mental. Todo está en la cabecita. Lo importante es armonizarte. Tomá este té de fosfolfo y la semana que viene me contás. Porque intentando, podemos conocernos más, siempre en el camino de las terapias alternativas. Doctor, me he caído en cuarto piso y me fracturé el caño. Tengo doble fractura expuesta de tibia y perones. Eso es mental. Estás estrizado. Todo está en la cabecita. Tomá este té de barrera. Hacete unas gárgaras con agua de sorullo y después me contás. Porque lo importante es seguir intentando. Doctor, me sigue el dolor de espalda. Me salieron unos granos verdes del tamaño de una ciruela. Estoy teniendo un infarto. ¡Infarto! ¡Infarto! Mmm, eso está en tu mente. ¡Infarto! Es ecológico. Tomá este té de bensón sin decidirás si te va a pasar. ¡Vamos, ponete aquí! ¡Levántese del piso! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Aquí titulo! ¡Infarto! ¡Infarto! Y aunque haya que llamar al SAMI para llevar a un infartado a la guardia de un hospital, lo valioso es haberlo intentado. Terapia alternativa del doctor Cascote. Miles de testimonios apagan estos intensos. A mí me curó un refrio, pero por el té después perdí un riñón. Me quiso curar el tubillo con no sé qué y ahora camino para la mierda. ¡Un hijo de puta ese! ¡Ocho meses de terapia intensiva estuve! ¡Me tuvieron que estirpar un pulmón, hijo de puta! ¡Hijo de puta! El doctor Cascote ha atendido hasta la fecha a 3.323 pacientes. 9.87 siguieron igual. 1.322 empeoraron o terminaron en terapia intensiva. 1.222 murieron, pero 331 se curaron. Lo cual nos da un 9,5 de efectividad. Y eso en medicina alternativa es mucho. Podemos aprender de nuestros éxitos. Pero más de nuestros fracasos y más de 30 años fracasando me han enseñado mucho. Casi uno de cada 10 pacientes se cura. Por eso sigo intentando y eso es lo importante. Me dio una crema para la entrepierna y se me cayó uno de los huevos. ¡Hay que asesinarlo, asesorete! Terapias alternativas con el doctor Cascote. 9,5% de efectividad. Lo importante es seguir intentando.